Recién cuando venía para acá un tipo me chistaba así en la calle como si yo fuese un perro. Hoy en Caja de Herramientas vamos a hacer un recorrido por el diccionario zoológico o cuando a las pibas nos tratan como animales. El diccionario zoológico está compuesto por palabras de la calle que están atravesadas por el machismo. Yegua, zorra, gato, perra. ¿No te suena despectivo cuando nos dicen cosas así? Ay por favor Amalia, ¿qué olor traes? La cantidad de veces que te dije que primero entres por la puerta trasera, te bañes y después vengas para acá. ¿Estás asco? Susana deja ya de atormentarme, debes caer en la realidad. No tenemos puerta trasera, no tenemos más dinero, somos pobres, deberías levantarte de ese sillón e ir a trabajar. No, yo no estoy hecha para eso, vos estás hecha para eso, darle y comer a los cerdos, a los monos. Sí, lo hago cada día porque estoy orgullosa de mi esfuerzo, contenta de hacerlo y de comunicarme con ellos. ¿Orgullosa de qué? ¿Mosca muerta? ¿De revolcarte con ese tipo todas las noches? Perra, zorra, cerda, miau, gata, la taza, jajajaja, lora. Susana deja de hablarme así, eres hermana de mi sangre. Ese hombre me ama, huiremos juntos, viviremos felices lejos de aquí y tú te quedarás sola como una víbora enroscada en un palito fría y desdichada. Perra, perra, tú me ama. He venido a buscarte gatita salvaje y tú, llego inmunda, no tienes más poder aquí. Como en este tema de los palmeras, en muchas canciones se caracteriza a las mujeres de manera zoológica. Estas comparaciones entre animales y mujeres son machistas y nos dejan a las mujeres en condiciones de inferioridad. Como si las mujeres tuviéramos un instinto animal que los varones no tienen. ¿Qué son estas palabras dichas a mi hermana? ¿Qué es este sinfín de locuras? No dejes una yegua inmunda, boa constrictora, sanguijuela rata. Amalia, ¿vas a dejar que me hable así este suricata? ¿Adelante de tu hocico? Está bien, yo me voy, me voy, me voy. Nunca vas a saber la verdad, vas a vivir en la ignorancia como una gallina ciega. Está bien, me voy. Sarnosas. Vete, Leonardix. Eres un lobo con piel de cordero. Y tú, Susania, ya no me afectan más tus apodos y tus insultos. Me voy a ir a vivir al zoológico. Se terminó el abuso. ¿Qué? Al zoológico viviré en la sordera más absoluta. Ay, qué pesada. Te voy a contar la verdad. Es hora que sepas lo que pasó cuando murió mamá. Vuestra madre era un gato. ¿Veis acá vos? Andate, ya mismo, salí. Es hora que sepas que sos hija del señor Fovich. Que es dueño del zoológico y de la mitad de la ciudad. O sea que vos sos rica, rica. Y yo soy pobre, pobre. No me dejes sola, no me dejes morir, no me dejes morir. No me dejes morir sola al costado de la ruta como un bicho bolita. A veces, nosotras mismas también nos nombramos con alguna variante de esta fauna negativa. Pero no hay que perder de vista que somos personas muy variadas. Y que no entramos en la jaula zoológica del lunfardo patriarcal. Salvo que vos quieras. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos.